Bienvenidos una vez más a nuestra mesa de reflexión, hoy la mesa de seguridad para abordar un tema realmente trascendente. ¿Conoce usted como sociedad cómo se conforman los programas estatales? ¿Vive usted seguro en su negocio, en la calle, en la escuela? Pues bueno, hoy vamos a tratar este tema y además cómo funciona la alarma vecinal. ¿Qué necesita usted hacer para obtener una y que reciba toda la asesoría de la autoridad competente? Y para eso tengo a una experta, ella es la maestra Alejandra Navarrete Hernández, coordinadora estatal de vinculación con instancias y prevención del delito de la policía de Quintana Roo. Todo un título grande, espero que así funcione. Totalmente. Bienvenida maestra, un gusto que estés con nosotros. Y también mi compañera periodista Silvia. ¿Qué tal Silvia? Hola, también. Mucho gusto. Ella ya es la segunda vez que nos acompaña también en esta mesa, pues, Chibis para reflexionar. En la mesa de análisis que nos preocupa como sociedad, que vemos que cada vez hay más cosas que se están expandiendo en nuestro entorno. Sí. Desde la perspectiva, desde la última vez que estuviste hasta hoy, casi dos semanas, ¿cómo has visto el desarrollo de nuestra ciudad? Bueno, evidentemente, pues, el delito permea todo el tiempo. Existe, esa es una realidad a nivel nacional y bueno. Pero sí, una parte muy importante que me parece que se tiene que atacar es la prevención del delito, ¿no? O sea... Definitivamente. Creo que es el punto regular de todo esto. Sí, ¿no? O sea, hablar del delito, pues, existe. Pero bueno, ¿qué se está haciendo para su prevención? Desde la autoridad, ¿no? Para empezar. Desde la autoridad y luego, pues, esto cómo va tendiéndose a hacerlo y así, ¿no? Entonces, el programa del que se está hablando, Quintana Roo Seguro, ¿no? Vive Seguro. Vive Seguro, Pablo. Vive Seguro, este... parece ser que tiene varias aristas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal de este programa? Claro que sí. Bueno, como tiene un programa o el Eje Rectores Vive Seguro, Quintana Roo, que se divide en los siguientes subprogramas, ¿no? Es un... como bien lo mencionaba, es un trabajo multidisciplinario en el cual abarcamos desde los niños, jóvenes, adultos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, pues, el tema de la delincuencia no nada más ya es municipal ni estatal, sino ya es a nivel nacional, ¿no? Entonces, el cómo nosotros estamos ya vinculándonos con la ciudadanía, con los jóvenes, qué estamos haciendo, los padres de familia, ¿no? Si nosotros sí somos muy enfáticos en decir con los padres de familia, nosotros no venimos a educar, nosotros venimos a reforzar los valores que vienen desde casa. Entonces, nosotros como autoridad, como policías, ¿qué es lo que estamos haciendo con ellos? Hay un programa en el cual nosotros vamos hacia las escuelas, se llama Escuela Segura, en el cual nosotros ya tenemos las siguientes capacidades, perdón, las siguientes capacitaciones, en el cual interactuamos con los jóvenes, con los niños a partir de los seis años hasta las universidades, ¿no? En el cual, por ejemplo, un factor de riesgo que nos dan mucho en las secundarias es el tema de los noviazgos, que ya empiezan aquí con el me gusta pulanito, me gusta sotanito, pero si me quiere, me tiene que pegar, o hemos visto situaciones de acoso sexual, entonces, ¿qué hacemos nosotros como policías? Pues obviamente verificamos estos factores, ¿qué está pasando? ¿no? Si los niños no se sienten con este soporte, o con esta confianza, o a dónde tienen que acudir para pedir ayuda, nosotros somos este vínculo, ¿no? Con estas pláticas de concientizarnos. Bueno, eso sería, Alejandra, como lo más superficial, porque lo de fondo y de trasfondo dentro de las escuelas es el consumo de droga, las adicciones, es el primer pide. O sea, eso podría ser como algo que sí hay que poner atención, ¿no? Pero lo más profundo en la sociedad es que cada vez más jóvenes, de menor edad, se están contaminando en las adicciones, en la delincuencia, porque se les hace muy fácil que su amiguito a lo mejor, Silvia, no sé si compartes mi opinión, que su amiguito a lo mejor está metido en una, en un grupito, en una banda y puede obtener más beneficio, no sé, más dinero, fácil, ¿no? Entonces dice, pues yo también quiero hacer, ¿no? Eso sería lo importante. ¿Cómo están trabajando en ese aspecto? Claro. Nosotros tenemos, digo, de igual forma, los profesores son los que nos dicen cuál es el mayor riesgo, ¿no? Que están viviendo los alumnos, cuál es el alumno tal vez problemático, cuál es el alumno que ya ven que está ingiriendo algún tipo de sustancia. Entonces nosotros vamos enfocándonos en eso. ¿Cuál es el foco rojo que ellos nos dicen para nosotros ingresar con ese tema, no? Una vez que ya lo verificamos, observamos qué vertiente podemos tomar con este adolescente, niño, joven, adulto, ¿no? Desafortunadamente, como nos lo marca la, pues la televisión, las series de narcotráfico, que el vender, que es más fácil. Entonces desde ahí estamos, ¿no? Obtienes dinero más fácil. Entonces, pero nosotros ¿qué hacemos? Es eso. Maestra, ¿cuál es el problema que usted está teniendo? No, con este niño, ¿sabes? Que todavía podemos llevarlo por una buena vertiente, ¿no? De que lo podamos sacar hacia el deporte, le gusta mucho la pintura, le gusta mucho tocar. Entonces desde ahí empezamos a hacer nosotros. Pues tocar un instrumento musical, no tocar a su compadre. Eso sí. Entonces desde ahí nosotros ¿qué vamos haciendo? Pues jalando a estos chicos. Aparte de eso hay un programa que también lo llevamos dentro de escuela que se llama Patrulla Juvenil. Entonces cuando vemos que el niño no sabe canalizar bien toda la energía que tiene y la canaliza de una forma negativa, como negativa, a los golpes, el niño que hace bullying. Entonces a ese joven lo traemos a este programa. Todos son bienvenidos, pero a ese niño en específico, niño o niña, le ponemos más, como que más, como más importante, por así decirlo. Una mayor atención, una mayor atención en el cual pues verificamos cuáles son los factores que le pueden convenir a él en este programa. En este programa les checamos que hacen en caso de una emergencia, les enseñamos rapel, les enseñamos acrobacia. Entonces desde ahí él empieza a canalizar toda la energía que trae. También enseñamos defensa personal, pero si bien es cierto, si el niño de por sí es agresivo, entonces empezamos por ejemplo con los temas psicológicos, el tema de música, el tema de rapel, el tema más bajo, para ir visualizando su energía. Entonces canalizar bien todo el potencial que trae a una cuestión que se llama patrulla juvenil. Entonces ahí empezamos a canalizar. ¿Y cómo es la dinámica? Ustedes ya tienen desde el inicio de año el diseño de los programas, ya están en contacto con las escuelas, las escuelas les llaman a ustedes para que vayan, porque detectan determinada problemática o alguna situación muy específica, se contactan con ustedes para llevar herramientas a través del programa que ustedes están difundiendo. ¿Cómo es el diseño? Perfecto. En el programa de patrulla juvenil, el año pasado, el 2019, lo sobramos con 1.465 cadetes, ¿no? ¿A nivel estatal? A nivel estatal. Adolescentes. Adolescentes. Tenemos desde los 6 años este programa. Entonces, los padres de familia, como ya se van familiarizando, ya nos dicen, yo quisiera llevar este programa a mi escuela. ¿Cómo le puedo hacernos? Que escriben por redes sociales y sin problema vamos, les damos la exhibición, están los padres de familia, los profesores, los alumnos, llevamos a la escuela canina. Que vean cuál es la labor de nosotros como policías. ¿No? Que todo esto es impartido totalmente gratuito y por nosotros como policías. ¿No? Entonces los padres de familia ya empiezan a ver que existe esta responsabilidad por parte de nosotros de querer colaborar con los niños. ¿No? Entonces el niño, era muy chistoso esto al principio, que ya va bajando, porque nos decían, ¿qué hicimos mal? Ya llegó la policía. ¿No? Entonces, ¿cómo es esta cuestión de los padres de familia que vamos diciendo? Si te portas mal, ahí está la policía, ¿eh? Te va a llevar. Entonces, desde ahí nosotros estamos haciendo una cuestión negativa. ¿Te voy a hablar de la policía? Exacto. Claro. Exacto. Entonces, ya cuando ellos empiezan a ver, desde los 5 o 6 añitos, que mi amigo es un policía, mi amigo policía, que me va a ayudar, que me va a apoyar, no solamente la parte negativa, sino que ya están viendo algo positivo, ya estamos quitando este estigma que tenemos nosotros como policías. ¿No? Entonces, desde ahí empezamos a vincular o a concientizar los niños. Es importante concientizarlos en eso, porque también, bueno, la imagen de la policía, tanto municipal y estatal, se ha ganado a pulso, pues la imagen que reprueba la sociedad, ¿no? Pues que son de corrupción, de que te agarran ahí a cualquier persona, los llevan a la patrulla y luego los bajan allá y les quitan su dinero. Entonces, qué bueno que ese trabajo se está haciendo también, pues, para que ahora las nuevas generaciones puedan tener otra visión de que la policía es para ayudarte, para servir a la sociedad. Es correcto, ¿no? Desafortunadamente, pues, han sido muchos años, ¿no? De que no confían. Pero, como le comentaba, no todos los policíaicos somos malos, ¿no? Sino también hay todos los que queremos ya poner nuestro granito de arena para este tipo de delincuencia. La delincuencia está organizada. Eso es un hecho. Y que la sociedad sea más organizada. Totalmente. Es lo que nosotros queremos. A ver, nosotros estamos haciendo todos estos programas. Tú, ¿qué estás haciendo, padre de familia? Cuando hacemos estas reuniones con los niños de 50, llegan 5 o 6. Lo entiendo por la cuestión laboral. Nosotros, sin problema, a las 5 de la mañana, a las 8 de la noche, a las 10 de la noche, ahí estamos. Vamos. Vamos con tal de que veamos más participación de los niños. ¿Cuántas? Sí, pero si estás de acuerdo conmigo, Mario, pero te digo, como que se están profesionalizando los elementos. Vemos a Alejandra ya con maestría. ¿En qué te comentabas? Criminalista operativa. O sea, una chica joven, que yo cuando llegué aquí a la serie de Cancún, yo pensé que era la asistente. Vamos a esperar a que venga la coordinadora. Yo soy la coordinadora. O sea, wow, joven y ves el trato agradable, que eso a lo mejor es lo que le falta a la policía. Más personas, a lo mejor jóvenes, muy capacitadas y con plena conciencia de que cuál es su labor ante la sociedad, ante este panorama que cada vez estamos metidos más en la delincuencia, en la criminalidad, en hechos delictivos que la sociedad ya ni quiere salir a batalla. Es correcto, pero no nos podemos quedar con este miedo. Cuando la gente también nos dice es que yo tengo miedo de denunciar, yo tengo mucho miedo porque van a venir contra mí. A ver, si nos quedamos con ese miedo, no vamos a hacer nada, no vamos a lograr nada. Entonces también, por ejemplo, les decimos, está el número de emergencia, el 911, y está el número de denuncia anónima, el 089. Si estás escuchando que al lado de tu vecino están gritando, se escucha algo muy raro, híjole, tengo miedo, pero te vas a quedar con ese miedo o puedes ayudar, tal vez, a investigar, a que investiguen los policías. Lo único que tú tienes que hacer es marcar al 089 y decir, creo que aquí está pasando esto, pueden venir, lo que sea. Para nosotros es un gran avance eso, que la gente denuncie, que la gente quiera participar, quiera colaborar ya con nosotros por este campo. Sí, sí hay 100% seguro que acude a este tipo de llamadas de auxilio, porque yo creo que todo el mundo nos ha pasado, que escuchas, que ves, y no lo ha, o sea, dices, ¿qué haces? Piensas que vas a invadir, ¿no? Es de la intimidad de alguna, o sea, o a lo mejor no está pasando nada, a mí me da la impresión, o tengo la intuición, o no estoy segura, pero vamos, ¿no? ¿Esté 100% seguro que acude a este llamado de esa manera? O sea, ¿tengo? ¿Personalmente no está ocurriendo esto? Tal vez esté ocurriendo algo. Tal vez, está ocurriendo algo, pero yo ya estoy participando, ¿no? Pero si van, verifican hasta dónde llega realmente esta actuación, ¿no? Bueno, eso ya corresponde totalmente a la fiscalía, nos vamos a otra área, totalmente, ¿no? Pero al menos nosotros, ¿qué podemos hacer? El 089 la denuncia anónima, ¿no? De que algo, algo creo que está pasando y se está escuchando, ¿no? Si ya es algo más grave, totalmente ya hablar algo, algo no uno, ¿no? El tema importante de todo esto es, por ejemplo, lo que les comentaba que es el vive seguro Quintana Roo, que son las alarmas vecinales, ¿no? Es algo que no sé cómo ustedes me digan, pero todavía el eje rector sigue, ¿no? Es negocio seguro, patrulla juvenil, escuela segura, este, violencia... Violencia familiar, ¿no? El otro, ¿no? No, no, no. De género. De género, perdón, se me fue el término, y el tema de proximidad social, pero al último están los comités vecinales, y aquí la importancia de las alarmas vecinales. Sí, ustedes ya vamos a ese tema. Sí, porque creo que va en las gavos, o sea, primero a lo mejor es la atención en las escuelas, los negocios, en la calle, y luego vamos a nuestro núcleo más cercano, que es nuestra comunidad, nuestra comunidad de vivos, ¿no? Y la conformación de los, de la conformación vecinales, Silvia, a mí me acaba de tocar en la comunidad de vivo, donde tiene su casa, este, que nos cuesta el trabajo lo mismo, si siempre somos los mismos, ¿no? Siempre. Siempre, o sea, la gente se muestra preocupación, hay un robo, hay un, cualquier noticia, puedes opinar y criticar, pero a la hora de que se necesita una reunión vecinal, todo el mundo tiene compromiso, familia, se enfermó, todo el mundo se enferma, y no va. Entonces, se tiene que conformar, pues, con los que participan realmente. Es correcto, nosotros ponemos de nuestra parte, nosotros ponemos la colaboración de decir ¿a qué hora? ¿a qué hora? Nosotros vamos, nosotros estamos, ¿no? Y es muy importante los comités de vigilancia vecinal, pero hacer énfasis en cuestión de que no es, no tienen ninguna remuneración económica, todo es totalmente gratuito, y todo es con esta cuestión de tener esta cercanía con la ciudadanía, ¿no? Si ustedes como vecinos no están organizados, ¿cómo quieren que nosotros vayamos y los organicemos? No, ustedes tienen que tener la comunicación. ¿Nosotros qué hacemos? Ok, ¿quieren una alarma vecinal? Perfecto, está bien, tiene un gran beneficio la alarma vecinal. ¿Por qué? Porque está directamente conectada al C4, próximamente al C5. Pero no simplemente es de, oye, yo quiero una alarma vecinal, ¿me la das? No, existe un proceso, porque nosotros tenemos que tener la certeza y la seguridad de a quién le estamos entregando esta alarma vecinal. ¿Podemos conocerla? Claro. O sea, nosotros podemos entregar la alarma vecinal siempre y cuando exista un comité de vigilancia vecinal, que es, en el cual existe un presidente, un secretario vocales, de acuerdo a cuánta ciudadanía o cuántos vecinos se reúnen ustedes, se organizan ustedes, ¿ok? En el cual lo hacemos bajo una acta consecutiva, presidente, secretario, vocales, se les pone el nombre y se verifica que estas personas no tengan ningún tipo de antecedente penal y que nosotros tengamos plena certeza de que este comité está conformado por ciudadanos que quieren algo, que necesitan algo, que están interesados, su comunidad. Es correcto. O sea, viene todo un proceso, ¿no? Primero el interés de los vecinos en protegerse y ver de qué manera lo pueden hacer. Es correcto. ¿No? Entonces, aprenden con ustedes, se les explica lo que tienen que hacer para poder, este, pues, para tener una... Alarma. Obtener una alarma. Pero, ¿es el mismo programa que tiene Seguridad Pública Municipal con la estatal? ¿Se coordinan para la conformación de estos comités vecinales? Sí, estamos totalmente coordinados. Todo esto se está llevando en los 11 municipios, no es un trabajo de parte del licenciado del licenciado de Puerto Capella, no, por ejemplo, el licenciado de San Gobernador, entonces todo esto es a nivel Estado. Es correcto. En Benito Juárez llevamos 174 alarmas ya instaladas. Equivalente a 174 colonias, por decir, o regiones, ¿cómo es eso? Comites. 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 ¿Por qué? En una región puede haber varios comites. Totalmente. Depende de cuánta gente se reúna, cuánta gente quiera, como bien lo comentabas, es difícil, es difícil que la gente se quiera reunir, es difícil que la gente quiera hasta para tener una alarma vecinal que se junte, que se reúna, que les digamos el proceso, no la desconfianza, pero nosotros les decimos, ok, ante el miedo que ustedes dicen, nosotros estamos aquí, no les estamos fallando, ¿qué estamos haciendo? Una vez al mes mínimo vamos ya las capacitaciones también con ustedes, ¿qué está pasando aquí? Nos están robando mucho, ok, vamos con un tema de cómo salvaguardar tu integridad, o qué hacer en caso de una emergencia. La comunidad nos solicita, nosotros acudimos, ¿no? Entonces, pero si es esta colaboración, ese trabajo en equipo, ciudadanía, nosotros policías. Ok. Actualmente nosotros ya entregamos 414 alarmas en todo el estado de Quintana Roo, también en los diferentes municipios. ¿Vas entregan como si en los racionamientos o en la comunidad donde haya mayor índice de violencia? La incidencia de violencia. Sí, es correcto. Bueno, nos vamos con los focos rojos, ¿no? Con la incidencia delictiva, por ejemplo, Avante, ¿no? Avante que ya se han entregado demasiadas alarmas y los comites vecinos. Ya nos dicen, ¿sabes qué? Necesito aquí un comité, excelente, vamos, le damos la capacitación, lo dejamos, bate un acta constitutiva. ¿Y cómo nosotros realmente verificamos que están activos esos comites por los grupos de WhatsApp? El grupo de WhatsApp está dirigido por puros presidentes y el enlace operativo de ese sector, de ese cuadrante, ¿no? Porque por aquí está pasando alguna emergencia, están hablando al 911, por el mismo chat nos están enviando el número de reporte e inmediatamente la respuesta de los policías, pues es llegar más rápido, disminuimos el tiempo para que puedan pedir a ese llamado. Es la importancia de la sala tradicional. Están, este, dividen por sectores, o sea, ¿no? Es correcto. Está sectorizado. Está sectorizado ya por municipios. No, en este sector, por ejemplo, está el comandante Hernández, el comandante Navarro, sucesivamente así. Entonces... Que los presidentes de comité lo suben a ese chat. Es correcto. Donde se está, pues, circulando la información, verás. Ahí a lo mejor hay una duda, lo suben, no, eso no está pasando. Porque ya ves que ahorita está surgiendo mucha información falsa o, bueno, a veces real. No sé si tengan ustedes, me viene a la mente, que están circulando mucho que en los super o en los centros comerciales hay banditas de personas que te acorralan, te roban tu bolsa y ni te das cuenta. No sé si han tenido este tipo de reportes. Afortunadamente o desafortunadamente hay que tener conciencia de utilizar bien los medios de comunicación. No, ¿por qué? Porque no lo hacen. Nosotros en ese momento lo escribimos es falso. Esto es falso. Ah, esto es real. Ya se está investigando. Ah, ya se está trabajando con la oficialía. Así sucesivamente, ¿no? Para que no crean más psicosis de la que existe con la ciudadanía. Esa es la importancia. Y aparte de eso, ustedes como presidentes, secretarios tienen su grupo, ¿no? Tienen su grupo y están comunicados. En este directamente ya existe el presidente, ¿no? Y están todos los mandos operativos de todas las regiones de Benito Juárez. Eso es interesante. A mí me pareció bien, te digo, la conformación recientemente de ahí de la comunidad. Y fueron policías municipales. Por eso te preguntaba si es el mismo. El trabajo con el trabajo. Y bueno, y decían, a la presidenta del comité la vamos a ingresar a un grupo, va a estar cercano para informarles todo lo que estamos haciendo y cuánto tiempo cuando vean ustedes cosas raras, extrañas. Eso me pareció bien. Entonces, como que quedó un poquito de tranquilidad, ¿no? ¿Cuántos comités hay en... a nivel estatal? Ajá. Actualmente. ¿Y en qué parte? Eh, a... Alarmas vicinales, en el momento parece 174 alarmas ya instaladas. En total de alarmas, de comités vive seguro, llevamos 772 ya en todo el estado de Quintana. ¿Cuándo empezó el programa? Sí. ¿Cuándo empezó el programa? En noviembre del año pasado. A instalar, a instalar las alarmas vecinales. Ah, ok. No, como tal, a conformar los comités, eh, a finales del 2018. O sea, ¿cuándo empezó el programa? En el caso de trabajo, pues... ¿Y en qué consiste la alarma? Ok. La alarma vecinal. Por aquí está pasando una emergencia. Una vez que ya está instalada en el punto de mayor riesgo, por así decirlo, este está totalmente comunicado al C4. ¿Qué pasa? Al C4 ya le llega el reporte de que oprimieron uno de los cuatro botones y se me quedó cuatro botones. O controles. O controles, ¿no? Entonces, ustedes están comunicados porque a veces nos preguntan, y si yo como presidente no me encuentro en el lugar para oprimirlo, ah, no te preocupes, tienen los otros tres vecinos, tú, el control, no creo que en algún suceso tan fuerte no esté un botón de pánico. Exacto, ¿no? Y ustedes están comunicados por el grupo de WhatsApp, si no está el presidente, está el secretario que también lo puede oprimir y llega la alarma directamente al C4. En el C4, ¿qué pasa? Con la plataforma que ya tenemos, se pone el nombre del secretario, del presidente y de los vocales, ¿no? Entonces, por aquí lo oprimen, por aquí está sonando, ah, está sonando la alarma número 420 en la región 222, ¿no? Entonces aparece el nombre, el nombre del secretario, del presidente, por aquí se están comunicando con usted para ver qué está pasando, pero al mismo tiempo ya se está enviando al jefe operativo, ¿no? Bueno, entonces ya se verifica y les están hablando, ¿qué está pasando? ¿Están bien? ¿Cuál es su llamado? ¿Cuál es su emergencia? Ah, hubo un choque, que está pues delicado, es muy grave, ah, perfecto, entonces ya se envía el enlace operativo, ¿ok? Entonces, por este medio también les pedimos que lo hagan, por el grupo de WhatsApp, que nos manden, por favor, el número de reporte, si puede la ubicación, por cualquier cosa, ¿por qué? Porque ahí está también el enlace operativo. Entonces, la capacidad de respuesta es más rápido. Totalmente, totalmente, ahí hay la importancia de los puntos, ¿no? De la alarma, ¿es decir? Pues pareciera que va funcionando, que lentamente va caminando, porque se habla que a lo mejor la delincuencia ya desbordó a las autoridades, ¿no? Y las rebasió, pues en esta lucha contra la delincuencia en narcotráfico. ¿Ustedes ya tienen algún avance del programa? Por ejemplo, comentabas que estas alarmas se instalan en los lugares más críticos o de mayor incidencia delictiva. ¿Ha notado que ha bajado o que en esa zona específica, digo, para ver cómo viene, pues, el avance del programa, ¿no? Claro, totalmente. Y lo vemos y lo percibimos con la ciudadanía, con los grupos de WhatsApp que nos dicen, muchas gracias. Ah, estamos confiando poco a poco, ¿no? Y los grupos de los presidentes, tenemos 500, 600 personas ahí ingresadas y llamado tras llamado tras llamado. Entonces, poco a poco empiezan a decir, está funcionando. Y nos habla el vecino de, ah, es que me dijo culadito, que el programa sí sirve, yo quiero una alarma vecinal. Y así sucesivamente se van compartiendo esta buena información, ¿no? De que efectivamente sí está bajando la incidencia y que se está bajando. ¿Y qué delictos son los más comunes? Robotas de habitación. Robotas de habitación. Robotas de habitación. Sí, sí, sí. Y sigue siendo el más alto. Yo no podría tocar... Bueno, estadística, pero de mayor demanda o mayor... Al menos en los comités, en lo que percibimos nosotros, es correcto. Es correcto, ¿no? Y, por lo menos con estos comités que hemos llevado, pues, ahí va avanzando, es de gran satisfacción, ¿no? Y que poco a poco la ciudadanía, pues, va creyendo en todo este trabajo, ¿no? Pero aparte de eso, hacer énfasis en que llamen, en que denuncien. Si no hay un registro de una denuncia, nosotros cómo realmente vamos a percibir que aquí es donde están pasando las cosas. Nos ha sucedido mucho en los comités, yo quiero mi alarma en mi casa. A ver, señor, vamos a verificar de acuerdo a la incidencia delictiva. Entonces, mejor instalarla. En este punto me arroja que aquí hay mayor robo a casa habitacional y le alcanza este eje para poder cubrir el sonido de la alarma. No hay mayor problema. O sea, no se instala en una casa, sino se instala fuera en la calle. Fuera. Fuera. Siempre tiene que ser fuera del domicilio. O de los tracciones. Los privados son fuera. Ok. Es correcto. Se verifica ya con el equipo de los que están a las alarmas medicinales, se verifica que no hay árboles muy, muy altos, ¿no? Para que no hay una pierda la actividad. Es correcto, ¿no? Aparte de eso, eh, en cuestión de que si hay algún tipo de... de que no llegue bien la señal y si hay, perdón, de las abejas, en cabre, todo eso se verifica, ¿no? Y que llegue bien el sonido de la alarma vecinal. ¿Qué? Son factores que se verifican. ¿Qué alcance tiene? 80. Hasta el radio de 80 metros de la redonda. Es correcto. Entonces, se verifica de acuerdo a esto. La potencia es... ¡Uf! ¡Uf! Exacto. ¿Cuál es suena? Sí. ¿Cuál es suena? ¿Cuál es suena? Pero es que la distancia es poca, ¿no? 80 metros es... Se verifica, de igual forma se les prueba, ¿no? Que efectivamente esté funcionando. Y aparte de eso, si existe otro comité a la vuelta de la esquina, ah, perfecto, se le puede colocar. No hay mayor problema, pero sí hacer un poco de... Ok. ...de prioridad en la incidencia delictiva, ¿no? Que apenas, pues, se les puede instalar primero a donde esté el foco rojo, ¿no? No se descartan los demás, pero solamente les tenemos un poco de paciencia. Pues ahí está, amigos y amigas, sociedad, organizes. No es posible que los delincuentes estén más organizados, tengan sus horas, sus tiempos, y ellos están despiertos, vigilándonos a la hora que nos vamos a dormir, para que después de que nosotros ya creemos que ya estamos dormidos, es cuando entran. Entonces, hay que organizarnos, hay que ir a todas las juntas vecinales, informarse, participar, opinar, proponer, porque luego a la ver ahora se escucha. Yo no estaba de acuerdo, yo no sé, pero no asiste. Entonces, des un tiempecito, así como dice de palabra, pues hágalo de hecho. Es bien importante, Silvia. Claro. O sea, eso es lo más importante, ¿no? O sea, la cultura de la denuncia es... Tanto todavía... Fue inmoral, pero... Fue inmoral, digo, pero todavía no está... No es una cuestión que esté ya, pues aquí en nuestra comunidad. O sea, si ya hay una cultura de denunciados, no la hay, en ningún nivel, ¿no? Entonces, este... Es fundamental que se empiecen con la organización vecinal, ¿no? La comunicación entre ustedes. Para que sea ropa, ¿no? El hecho de que... Porque te puedes estar conformada, así, reunir, te veo unos vecinitos nada más, Claro. Pero si no están constituidos legalmente, pues no tienes ningún soporte. O sea, te puede ayudar la autoridad, pero no tienes las pláticas, no tienes muchos beneficios. Que cuando te conformas, te constituyes como un grupo como es tu presidente, tu secretario, tus cuatro vocales, ¿no? Es correcto. Y es cuando te ingresan que puedes tener más beneficios. Claro. Porque tú solo te sientes como que, bueno, ¿yo qué hago, no? Pero una vez que ya te organizas con... como que las cosas van surgiendo, ¿no? Y si vas viendo que, pues hay un resultado que por lo menos es disuasivo. Bueno, no por lo menos, es disuasivo. Es disuasivo. Es disuasivo. No, es que... Y aparte, el estar conectado ya con el jefe operativo de tu región, Claro. O bajo este grupo de WhatsApp, decimos, a ver, nosotros estamos haciendo, nosotros estamos colaborando con ustedes, ustedes que están haciendo. Porque, porque sucede que tú dices, es que yo no veo que la policía pase por aquí. O sea, ¿no? A la hora que sea, entonces, ¿qué están haciendo? Claro. No hubiera, ¿no? Claro. Entonces, se desconoce todo este tipo de programas que existen específicamente, ¿no? Entonces, por eso yo decía, bueno, como dice Toni, que los vecinos en la ciudad son muy importantes. Apóyanos. Ante todo. Ayúdenos. Ayúdenos a hacerlo totalmente eficaz. Lo es, pero eficaz en comunicarlo con su comunidad, con sus vecinos. Nosotros estamos en redes sociales, nos pueden buscar, Secretaría de Seguridad Pública, nos envían un inbox, en el cual necesitan o requieren un comité vecinal, y nosotros vamos y les damos todo el protocolo de la actuación, y para que puedan tener la cuestión de las alarmas vecinales, y no se olviden de los demócratas, ¿no? Escuela, patrulla, negocio... Entonces, de escuela, si quieres después hablar específicamente de escuela, y meternos un poquito más, ¿cómo llegan a los jóvenes para evitar que caigan en la delincuencia, en las adicciones? Es bien importante, porque a partir de ahí es que surgen los nuevos jóvenes que adquieren nuevas bañas. Entonces, es donde va creciendo, y se hacen muy susceptibles. Y nosotros como padres de familia, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos participando? ¿Cómo se está comportando mi hijo? Soy buen padre, ¿no? Estoy canalizando bien a mi hijo, porque también la educación viene desde casa. Desde casa, ciertamente, pero es bien importante. Yo lo veo, por ejemplo, en alumnos como... Bueno, de la carrera, ¿no? Estén desde seis años, ¿no? O sea, a un niño que tú le das herramientas, ¿no? O sea, tú eres ya por sí, ¿no? O sea, ¿cómo te puede a ti impactar como niño en tu desarrollo, no? O sea, te puede cambiar la vida. Claro. O sea, sobre todo en zonas vulnerables donde tú, pues, nada más estás viendo cosas negativas, ¿no? Es importante que lleguen y te invierten otro tipo de conocimientos. Que tengas otras experiencias que te puedan... Que hagas una conversación de hecho, ¿puedo hacer esto? Que el niño tenga esa conciencia de decisión. Y que siempre se vaya por la positiva, por la mejor, ¿no? Y que no tenga una cuestión de debilidad, o decir, bueno, e irme a la primera, ¿no? Creo que eso forma el carácter de los chicos desde temprana edad. Los hace fuertes y dicen, bueno, tengo dos caminos. El bueno aquí donde me voy fácil a obtener dinero, nada, nada, nada. Pero sé que a los quince o veinte años, o tengo dos caminos. O estar en la cárcel, o morir. Y la otra, la que es buena, la mejor decisión es que estudies, hagas deporte, te gusta la cultura. Haga cualquier entretenimiento donde tú dices, ¿a qué voy a apoyar a mi sociedad? Creo que eso es importante. Y este grupo de programas, insisto, de verdad, a los niños nos impacta. Hay que insistir. Por nosotros en la mayor disponibilidad de poder acudir a las escuelas. De igual forma la que nos digan, que nos comenten. Bueno, pues perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí. en Calcún Shane, por esta información que nos acabas de brindar a nuestra audiencia, que siempre está pendiente de esta mesa de análisis y repetición que tenemos todos los mismos. Silvia, muchísimas gracias. Silvia, gracias. Por supuesto, porque yo desconocía, yo desconocía completamente este programa. O sea, sabía que... Yo sí lo conocía, pero no conocía a profundidad, como nos acababa de explicar, la conformación del comité. Y que ahora lo estoy viviendo de cerca. Claro. No solo también es decir, o sea, bueno, mira el participante, ¿no? Soy participante y veo cómo se conformen y qué. Sí, bueno, tenemos algo bueno que hay que utilizar. Yo acudí a una reunión en San Antonio, donde ya el comité estaba conformado y todos les dieron pláticas para la violencia del delito y cómo puedes detectar si hay... ¿Cuántos son de que van? No, me invitaron. Ah, ok. Me invitaron. Pero no se habló de este programa, ¿no? No, creo que todavía estaba cocinándose. Sí. Fue cuando se hizo la jornada de paz, más o menos por esa fecha. Es correcto. Pero esto me parece excelente porque yo, por ejemplo, ya sé que en mi economía puedo, ¿no? Claro. Nosotros podemos ir... Hacer un llamado con los vecinos, ¿no? A organizarse. Nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos y no hacemos nada y decimos, pues, ¿qué podríamos hacer para la policía? Porque ni por aquí pasa. Y cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí tenemos todavía esa muy mala imagen de la seguridad pública. Pero, pues, ¿no? O sea, hay... Vemos que tenga que irnos a estar haciendo, ¿no? Sí, sí. Y falta mucho, pero, pues, hay que pensar que algo se empieza. Y que la ciudadanía, como siempre, nos involucremos porque si no... Sí, hay que acabar la patrilla. Correcto. Hay que acabar la patrilla de la gente, darse un tiempecito también, estar presente en las reuniones. Hay que acabar la patrilla para tal y colaborar con la autoridad y ponernos sobranotos de arena. Ponernos sobranotos de arena. Pues, así es. Pues, muchísimas gracias, Alejandra, por estar aquí y te invitamos a otra mesa de reflexión. Gracias. Gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Silvia, por tu participación, nuevamente. Muchísimas gracias. Feliz lunes, nos vemos en nuestra próxima mesa del miércoles con turismo. Hasta la próxima. Gracias. Buenas tardes.